Gracias, Laurita. Situaciones particulares y que también tienen que ver con estas medidas de restricción que de una u otra manera también desalientan la posibilidad de aquellos que no están obligados por trabajo o dentro de la lista de excepción a circular por la calle. Si haces una fila de casi 300 metros para ingresar a Capital Federal sin ningún tipo de necesidad, este tipo de controles también lo que hace es desalentar esa posibilidad. Esta cifra que acaba de llegar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los controles, personas demoradas en la ciudad desde el viernes pasado hasta hoy, 564 de las cuales 133 fueron detenidas y 431 que fueron demoradas, fueron notificadas y trasladadas a su domicilio. A propósito de esto, a nivel internacional se están tomando medidas justamente vinculadas con el tema. Naciones Unidas es uno de los organismos que lo está haciendo, lo había anticipado Julia Coloni. Bueno, Julia, ¿de qué se trata? Contanos. Bueno, bajo la premisa de que las crisis no impactan de igual manera en todos los géneros, la ONU Mujeres elaboró un informe en el cual se hace primeramente un diagnóstico y luego se insta a los distintos gobiernos a actuar sobre esas desigualdades con medidas específicas. En lo que respecta al diagnóstico, dice el informe, las mujeres estamos en la primera línea de batalla, en este caso en la lucha contra el coronavirus. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de las enfermeras, enfermeros, cuidadoras, etcétera, son mujeres, con lo cual se encuentran expuestas a un riesgo mayor, tanto físico como emocional, también habla de eso el informe. Respecto, por otro lado, del trabajo no remunerado, es un tema que ya hemos tocado en otra oportunidad, la gran mayoría de las tareas, digamos, de las tareas de cuidado, de las tareas domésticas, de limpieza, etcétera, recaen mayoritariamente también sobre las mujeres y en una situación de crisis y obviamente de aislamiento social obligatorio, también eso se intensifica con los chicos y las chicas adentro de la casa a las 24 horas del día. Por otro lado, Silvia, también toca el tema del trabajo remunerado, teniendo en cuenta que las mujeres suelen tener mayores, digamos, trabajos más precarios que los hombres, con lo cual, lógicamente, son un eslabón bastante débil en lo que respecta a una situación de crisis. Por otro lado, y este tema también lo hemos tocado en otra oportunidad, el informe también habla de que las situaciones de aislamiento forzoso pueden llevar a generar más tensiones adentro de los hogares, lo cual puede incrementar las situaciones de violencia hacia las mujeres. Y Julia, recordamos entonces la línea, la línea telefónica para hacer las denuncias correspondientes, más allá de que en las últimas horas la línea telefónica que ha recibido mayor cantidad de llamados está relacionada con el incumplimiento de la cuarentena. Totalmente está la línea 144, que en este momento está siendo reforzada, lo que implica mayor cantidad de profesionales atendiéndola. Recordamos, la línea 144 funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero el informe de la ONU también habla de la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, algo que en una situación en donde el foco sanitario está puesto en otro lado, suele pasar, lógicamente, que este tema pase a otra prioridad. El informe lo pone también sobre la mesa y el informe, la ONU, digamos, recomienda distintas situaciones para ir a atender a todos estos puntos. Por un lado, habla de la necesidad de tener, de contar con, digamos, contar con números, estadísticas, muchas gracias Silvia, desagregadas por género, que no solo den cuenta de la diferencia de contagio del virus, del coronavirus en este caso, sino también del impacto económico y de la repartición de las tareas de cuidado. Por otro lado, y esto es un punto muy importante, el informe recomienda implicar a las mujeres en las decisiones importantes en situaciones de crisis. ¿Y esto por qué? Bueno, lógicamente que las mujeres van a ser mucho más fiel en cuanto a la información de cuáles son las problemáticas que las atañen, ¿no? Las mujeres y las disidencias, recordemos. Por otro lado, habla también de que, más allá de que el foco esté puesto en otro lado, en la salud sexual y reproductiva, es importante tener en cuenta el momento del embarazo, del parto y el nacimiento, que lógicamente sigue sucediendo. Y podemos agregarle en Argentina la atención, lógicamente, a la interrupción legal del embarazo que se siga cumpliendo. Julia, vamos a tratar también en un ratito, si no te parece mal, el tema de las mujeres embarazadas que tienen que hacerse los controles en época de cuarentena. Y en la calle, mientras van al médico, ¿cómo presentar la posibilidad de que van al médico y que no están circulando libremente? Pero hablamos de un tema también que durante el fin de semana apareció, lo señalábamos hace un ratito nada más, ¿qué pasa con las mujeres, las disidencias separadas, los padres separados? El permiso que hay que presentar, ¿dónde se puede imprimir y es necesario imprimirlo? Bueno, es la gran pregunta que apareció luego la declaración de cuarentena, ¿no? Se desencadenaron una serie de dudas respecto de qué se hace con esos hijas e hijas de familias con padres o madres o referentes afectivos, vamos a decirle, separados. Si hay una declaración jurada con la que tienen que circular, primero tienen que circular sí o sí con el DNI de los niños, niñas o adolescentes. Y por otro lado, con una declaración jurada que se imprime en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Pero que en el caso de no contar con una impresora, que es lo que suele suceder, se puede también escribir de puño y letra. Tiene que estar escrita exactamente como está en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Sí cabe aclarar que, lógicamente, los chicos y chicas y adolescentes están obligados también a permanecer en aislamiento preventivo social. Con lo cual, hay tres excepciones que plantea la resolución del Ministerio de Desarrollo, que elaboraron en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Equidad. Para decir rápidamente, pero para que quede claro, repasamos las tres excepciones. Una tiene que ver con que, si al momento de declarar la cuarentena, el chico o chica no estaba en su, podemos llamar, hogar central, lógicamente ese niño puede desplazarse hacia ese lugar, teniendo en cuenta que la prioridad y el foco está puesto en el bienestar de ese chico o chica durante lo que dure el aislamiento. Por otro lado, tiene que ver con razones de tipo laborales. Si el referente afectivo, madre o padre, etc., tiene que trabajar, puede trasladarse. Siempre se dice que el niño o niña debe permanecer todo el aislamiento en un solo lugar, con lo cual ese traslado tiene que ser de una sola vez. Y por otro lado, obviamente, por razones de salud, de ser referente. Pero bajo estas tres excepciones, siempre se tiene que circular con DNI del chico o chica y por otro lado con la declaración jurada.